Que los cumplas feliz No sé quién cumple hoy, pero que los cumpla muy feliz Bueno, hoy vamos a hablar de cumpleaños feliz Papita, chisito, fiesta Con barbijo, con protocolo Pero fiesta, porque la fiesta nunca se termina Así que quiero ver qué onda la experiencia de la gente en los cumpleaños ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños? La compañía de alguien que quiero mucho, que hace mucho no veo Libros Un viaje La familia Una torta Calculo que para una amiga, algo que sepas que le copa mucho, algo hecho a mano Estar con amigos y familia Juntarme con la familia Estar con la gente que uno quiere Un corte de zapatillo, no sé A veces puede ser una carta Con palabras de amor Ay, qué lindo El cumpleaños más raro, más bizarro que hayas tenido Fue uno en Zoom, ahora con la pandemia, que bueno, todo el mundo ahora se reúne ahí Bueno, fue hace unos días atrás que fue mi cumpleaños Mi amiga también cumple el mismo día, diferente año Y se nos cortó la luz ¡Mamá, cortaste toda la luz! Fue rarísimo, estábamos en la playa y era triste pero alegre a la vez Así que este, era extraño, yo sentía que estaba en África Una fiesta en una terraza en enero con pileta, 30 personas en la pileta, un kilómetro Uno que hicimos de disfraces Está rara la situación en sí del disfraz Ves a los amigos como a veces con cosas que ni te imaginabas Tenía amigos vestidos de vida y nada, no sé Deje de actuar, nadie le cree Más bizarro el del año pasado Plena pandemia, nadie vino a verme, nadie me dio un beso Horrible Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado Bueno, yo cumplo en enero, así que son la mayoría La mayoría son bizarros Y porque se presta para el calor, la joda Y esas cosas que no sé si se pueden decir en cámara Sí, sí, sí Está bueno, todo eso No, decilo, decilo Estuve paciente Ay, no Tanto hablar de cumpleaños que me dieron gana de comer unas buenas papitas Y una buena cocucha y full cumpleañito, full jodita Nada, ya que estamos voy a decirle feliz cumple al señor camarógrafo que está ahí filmando Que cumple hoy Y chau, yo me voy de joda Ustedes, quédense viendo Samsung Música 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 ¡Gracias!